Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para las entrevistas, para los debates, para el análisis en el Canal Capital, que es el canal público de todos los bogotanos. Los estudiantes universitarios anuncian nuevas movilizaciones, lo harán este jueves, 10 de octubre, dicen en defensa de la educación pública y la autonomía universitaria, aseguran que el gobierno colombiano no ha cumplido en su totalidad los acuerdos alcanzados al término del año anterior, cuando estuvieron adelantando una serie de movilizaciones y de protestas estudiantiles. Hablamos hoy con la ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo, para conocer en qué va el cumplimiento de esos acuerdos, qué ha pasado en las distintas mesas de diálogo, de negociación, luego, precisamente, de lo acordado. Señora ministra de Educación Nacional, doctora María Victoria Angulo, bienvenida, como siempre, a Opina Bogotá. Buenas noches, Erika, un saludo a usted y a todos los televidentes de Opina Bogotá. ¿Qué decirle inicialmente a los estudiantes universitarios que han venido convocando esta jornada de protesta, no solo en la capital del país, sino en todo el territorio nacional? A ellos, a sus familias y a todos los colombianos que nos siguen. El gobierno del presidente Duque no solamente le apuesta hoy al presupuesto más alto en la historia de todo el sistema educativo, 44 billones, Erika, sino que ha incorporado estos más de 4.5 billones acordados con los estudiantes, con cada uno de los temas, honrándolos, haciéndolo de forma colegiada, discutida, generando más de 62 espacios en 10 meses que han pasado desde el 14 de diciembre, donde se suscribieron. Seguramente iremos adelantando la conversación y entrando en materia en cada uno de los puntos. ¿Inicialmente sí se han venido sosteniendo esas reuniones, ministras? ¿Cada cuánto tiempo se reúnen con los estudiantes? ¿Cómo se mantiene esa interlocución para hacer seguimiento a lo acordado en ese documento final? Muy bien, es tal el compromiso. Inicialmente habían pactado cuatro encuentros al año y de esto se desprendió que hemos tenido seis a hoy y 62 mesas de trabajo. Y eso es bien importante que lo sepan los televidentes porque, digamos, parte de construir en Colombia es escucha activa, es avanzar y es demostrar con resultados. Y han sido 62 espacios en derechos humanos, en temas de regalías, asistencia técnica, infraestructura, funcionamiento, indicadores. En fin, la mejor voluntad que ha demostrado esta administración de trabajo, de escucha y de construcción en equipo. Ese recurso tan importante puntualmente, el de la educación superior, 4.5 billones de pesos, ¿cómo se ha venido distribuyendo? ¿Qué fue lo que se acordó y qué se ha estado cumpliendo hasta ahora? Perfecto. En suma, y ya les voy a contar qué lo compone, este año hemos entregado ya más de 1.2 billones, Erika. El sector esto no lo veía hace mucho tiempo, ¿hacia qué van orientados? Recuerdan a los televidentes de un compromiso y era el incremento a la base, el 3.5% adicional. Esta plata ya hace varios meses se giró, se determinó un esquema donde lográramos tener indicadores que referenciar el histórico, es decir, lo que venían refiriendo las instituciones y un componente de equidad. Luego vino toda la reflexión de inversión, recuerden que son 100 mil millones este año, ya la plata se distribuyó, pero se distribuyó además haciendo un proceso serio, no solo de una batería de indicadores como una forma de distribución, sino de planes de fortalecimiento a 61 instituciones, porque es muy bueno que todos recordemos que esto no va solo a las universidades públicas, Erika, son más de 61 instituciones técnicas y tecnológicas incluidas que nunca habían recibido estos recursos. Y continúa, todo el tema de regalías, estamos avanzando con los gobernadores en los 500 mil millones de infraestructura, ya hay más de 80 mil asignados, proyectos por más de 560 mil en curso para ser viabilizados, aprobación de OCAT y demás, que esto suma muchas necesidades de infraestructura que tienen las instituciones y recuerden el año entrante son 500 mil más también de regalías. La convocatoria de doctores, quienes han escuchado al director de Colciencia lo han oído mencionando que esta convocatoria del Bicentenario ha sido la que más PHDs ha beneficiado en los últimos años, toda para instituciones públicas. Esta convocatoria tiene su segunda parte también el año anterior y esta convocatoria este año fue por 125 mil millones de pesos, pero además de eso viene la convocatoria a fortalecimiento de capacidades, como están los laboratorios, los proyectos, las alianzas, otros 125 mil millones de pesos con más de 40 alianzas y contaba el director de Colciencias en una reunión de la semana anterior que fruto a la buena gestión de lo que será el Ministerio de Ciencia y Tecnología haya abierto incluso, Erika, hoy una de más de 400 mil millones, o sea, si quisiéramos sumar los beneficiarios de esta incluso superaríamos el 1.26 y le termino de precisar pasivos. Ese sí que fue un tema que conversamos en estos micrófonos y en las marchas del año anterior era los pasivos del sistema universitario público. Se acordaron 500 mil millones para pasivos, de los cuales la suma más grande tenía que entregarse este año. Ya es una realidad, se presentaron las cifras, lo primero era ponernos de acuerdo en lo que contablemente se considera como pasivos, tener toda la información de las instituciones y girar también esos recursos. Para resumir, Erika, en materia de las distintas destinaciones, y me falta mencionarle una, saldos apropiados no comprometidos. Resulta que había un compromiso referido a cómo le iba la economía, cómo cerraba la economía, esto normalmente pasa en el primer trimestre del año siguiente, y si quedaban saldos, poder hacer una destinación a ciencia y tecnología. Lo que ocurrió, y creo que todo el mundo conoce las estadísticas macroeconómicas del país, es que no hubo forma de dejar este saldo, porque había que mantener indicadores de la regla fiscal, del déficit, etc. Pero tal es el compromiso que el presidente destinó, y hoy ya son realidad, 78.500 millones por este rubro, en el presupuesto 2020 de conciencia, sumado a todos los demás recursos que tiene conciencia de presupuesto y de regalías. Así que ahí están los recursos, han sido distribuidos con el sector, los jóvenes, los maestros de la mesa, lo saben en cada una de las sesiones, que por cierto, siempre son extensas, y son extensas para escucharlos, y para proponerles los avances que tenemos con los mismos rectores, porque hay que construir un sistema colegiado de cómo hacemos la distribución de los recursos. Ahora, el gran desafío, como siempre les reitero a ellos, a mi equipo, todo el sector, es mostrar qué hacemos con estos recursos, ejecutarlos con transparencia, y que se comiencen a ver los avances en las regiones. Señora ministra, un par de puntos importantes en el tema del saneamiento de los pasivos para las universidades, porque es que ese fue un asunto muy recurrente, por parte no sólo de los universitarios, sino también de los docentes, de los directivos, que no había recursos suficientes, que hay universidades que se estaban cayendo, que tenían unas infraestructuras precarias, cómo se ha venido fortaleciendo, por ejemplo, a qué universidades se les ha venido entregando esos recursos, cómo se está manejando, cómo se está garantizando la transparencia en la asignación de esos recursos, que evidentemente lo que buscan es generar mejores condiciones para los estudiantes. Correcto, Erika. Devolvámonos, por ejemplo, a funcionamiento, y les hago en síntesis cómo fue el mecanismo. Como les dije, se acordaron indicadores de equidad y de lo que tradicionalmente viene recibiendo la institución. A la primera pregunta, Erika, si todas recibieron de estos rubros que he mencionado, todas. El monto iba acorde a estos distintos modelos e indicadores que se construían para saber cuánto iba para funcionamiento, todas recibían el incremento, ¿cierto?, del 3.5, distribuido en el sistema universitario. Luego vino el gran debate, bueno, inversión. ¿Cómo proponemos una forma para distribuir los recursos de inversión? Y yo creo que allí fue clave pensar que las instituciones de educación superior son un todo que reciben recursos de ley 30, los recursos adicionales, a veces reciben aportes del departamento, recursos propios y recursos de investigación. Y pensar en estos planes de fortalecimiento, Erika, en temas que fueron tan reiterados en las mesas del año pasado, como avanzar en el tema de bienestar estudiantil. Ahora con todos los temas que han salido la semana reciente, sí que cobra importancia. Bienestar, todo el tema de formalización docente, de ir vinculando formalmente a los docentes a las distintas instituciones, de hacer como unos recursos que permitieran apalancar lo que uno hace por infraestructura, cómo le iba a garantizar las dotaciones, etc. Ahí vino inversión. Venía cooperativas, que no lo mencioné, recordemos que esto viene de un tema tributario, los recursos también ya se distribuyeron y se suman al funcionamiento. Hasta ahí les he hablado de base, cooperativas para funcionamiento, les he hablado de inversión, que se suman a todo lo de regalías, porque cuando Erika dice que las infraestructuras, que su situación, recordemos que hay un billón de regalías destinadas a infraestructura. Y el tercero, y en este me detengo un poco más, eran pasivos. Y era mirar los estados financieros y ver, bueno, realmente dónde han estado los rubros, donde tienen más carencia las instituciones públicas. El ejercicio fue completo porque arrancamos por definir un reporte único, estadístico de cada universidad que nos permitiera ver su real situación. ¿A la luz de qué? Porque uno le podría decir, pues puede haber muchas definiciones de pasivos. Tomamos las contables y las del plan de desarrollo, entenderá usted que era la facultad que nos daba el plan de desarrollo por primera vez de recursos de inversión, pagar pasivos. Entonces tuvimos que ser muy taxativos en esos conceptos. La última información ya llegó la semana anterior de todas las universidades con un anexo, además que nos va a soportar la gestión ante órganos de control a quien quiera conocer cómo miramos los recursos, de por qué van X dinero para la Universidad de Antioquia o X dinero para la del Magdalena, etc. Así que de cada uno de estos ítems para la tranquilidad de la ciudadanía está el respaldo de qué se giró, con qué objeto se giró. Por eso mencionaba Erika que ahora será tan clave las vedurías ciudadanas, los consejos directivos de las universidades, que para quienes nos escuchan tienen parte ahí los estudiantes, los maestros, los directivos, también tienen puesto un delegado del Ministerio de Educación y que entre todos estemos muy activos a hacer de la lucha contra la corrupción una lucha de todos. Todos somos, incluyendo la institución que tengo el privilegio de dirigir, instituciones públicas. Tenemos obligación Erika de hacer rendición de cuentas, rendir informe periódico de las ejecuciones a los órganos de control. Nos ha acompañado en esta mesa, que le conté de las seis sesiones grandes y más de 60 temáticas, el Contralor Delegado para el Sector Social. Nos acompaña la Procuraduría, nos acompaña la Defensoría y los nombro porque creo que fue el principio rector de la conversación. Fueron garantes del acuerdo, exactamente. De ese acuerdo con los estudiantes. Y pues bienvenidas donde haya lugar a que todas las denuncias que se tengan que dar se circunscriban para que se puedan dar las investigaciones del caso y para que prime la cultura de esto de que lo público es sagrado y de que el esfuerzo que están haciendo todos los colombianos, porque estos son recursos de todos los colombianos por fortalecer la educación pública, se vean en realidad en cada una de las regiones. Ministra, adicionalmente estuve revisando y se va a lanzar este mes de octubre un nuevo proceso de convalidación de títulos de educación superior, que también es una queja muy recurrente. No sé si esto estaba contemplado en los acuerdos del año pasado, pero lo cierto es que sin lograr dudas va a generar espacios y escenarios para que muchas personas que hablan de la lentitud de esos procesos, pues genere una mayor participación y que la gente se sienta verdaderamente, teniendo una respuesta a este requerimiento. Muy bien, Erika, esto hace parte de la política del presidente Duque, si recordamos desde su campaña, él le puso un nombre, yo creo que resume muy bien lo que ha sido la intencionalidad de nuestro actuar en educación superior, que es agenda de impulso a la educación superior. ¿Cómo se va este impulso? Mayor recurso a la pública, lo hemos hablado previamente, mayor acceso a jóvenes en regiones donde normalmente no hay oferta, generación de componente de equidad, excelencia, seguramente después lo mencionaremos, y calidad. Y en calidad, recuerden que hace más o menos dos meses lanzamos el nuevo decreto de todo el tema de aseguramiento de calidad, estamos próximos al de acreditación y allí venía un tercer tema, que era convalidaciones. Usted seguramente hace 15 años o 16 que iniciaba el trámite en la entidad, eran pocos los procesos que se adelantaban. Habla bien del esfuerzo que han hecho los colombianos, sus familias y el gobierno por ir a hacer procesos de posgrado a nivel internacional, con lo cual encontramos pues un número importante de trámites a los cuales no se les había dado respuesta, un sistema de información que seguramente lo saben los usuarios que nos siguen, no les permite saber en qué estadio está a cada punto del trámite y un proceso que requería ser modernizado. El plan de desarrollo nuevamente nos reiteró que teníamos que lograrlo y la meta que nos impusimos con el presidente era en este semestre. En octubre, ya en pocas semanas podrán conocer los colombianos, un nuevo sistema de información para contarle en qué va su trámite, tres tipos de procesos, dependiendo si es una institución acreditada de alta calidad, dependiendo si hay dos casos similares que ya fueron fallados y fueron a sala que nos sirvan para tener en un periodo reciente la tranquilidad de que corresponde al mismo programa académico y un tercero que es cuando la institución no hace parte de sistemas de acreditación de calidad y van a salas del conocimiento, expertos de ingeniería, de derecho, etc. Adicionalmente pues verán en la nueva normativa unos tiempos específicos y cómo no, Erika, responder en paralelo a un plan de choque versus los trámites que hoy se encuentran en la entidad. La meta, señora ministra, es que una convalidación de un título pueda demorarse ¿cuánto tiempo? Vamos a tener tres caminos, entre dos, entre cuatro y entre seis meses, dependiendo de los temas que te he mencionado y el plan de choque, perdona que vuelva y lo reitere, porque uno serán los colombianos, los bogotanos, que hagan parte de este nuevo proceso a partir de la fecha donde se lanza, pero dirán quienes nos oyen y qué pasa con los procesos anteriores. Entonces sobre ello se contrataron unas firmas especializadas en el tema jurídico para lograr entre eso y hacer más salas del conocimiento con expertos, generar el plan de choque, primero para informarle en qué está su trámite y para darle un cronograma cierto de cuál va a ser el proceso que va a tomar este trámite. Así que coexistirán, digámoslo así, este año plan de choque para terminar de responder a todas las solicitudes rezagadas y el nuevo proceso de convalidación. Vamos además a hacer una muy fuerte campaña, Erika, en aeropuertos con la cancillería, en embajadas, en instituciones como ICTEX, a padres de familia, explicándoles muy claro. Hay países que cuentan con títulos propios y títulos no propios, dependiendo del que ustedes elijan, es convalidable o no es convalidable. Hay información que también van a ver una reducción en la información que se pide para que realmente sea la requerida, o sea, tratando de evitarle al ciudadano tener que incrementar este tipo de gestiones, la que la ley nos pide. Entonces también informándoles mucho si ya están haciendo su estudio en el exterior como de una vez traen la información. Es decir, dado que ahora por muchos factores, por inversión del gobierno, de los colombianos y la importancia que le estamos dando a la educación superior en Colombia, ya es un trámite muy recurrente. Entonces que las familias y sus hijos y los profesionales que están ejerciendo sepan qué requieren para este trámite. Bueno, este es un tema realmente de la mayor importancia porque también forma parte de la educación superior. Y hoy estamos hablando de educación superior en Opina Bogotá con la ministra de Educación, María Victoria Angulo, precisamente por esas jornadas de protesta, esas nuevas movilizaciones que están convocando los universitarios en el país. Ministra, hagamos un balance antes precisamente de darle paso a esas preguntas, esos cuestionamientos que tienen los propios líderes universitarios a lo del tema de generación E. ¿Cómo va evolucionando ese asunto? Bueno, yo creo que son buenas noticias un poquito de contexto a los televidentes. Generación E tiene tres componentes, equipo, equidad y excelencia. Todo lo que me han escuchado mencionar con Erika, que hace referencia a fortalecer las instituciones públicas, es el componente de equipo. Pero entonces no era sólo una política que fortaleciera el andamiaje de las instituciones, sino que le diera una mano al estudiante y a la familia. ¿Qué me refiero a contarle una mano? Se ha comprobado que el acceso a educación superior en Colombia es un desafío, pero además es un desafío reducir la tasa de exerción, más o menos por cada, poniéndolo digamos en cifras muy promedio, de cada dos jóvenes que ingresan sólo uno se gradúa. Y ahí apareció un aliado, el DPS, la doctora Susana Correa, todo el equipo del DPS en región y dijimos, bueno, jóvenes en acción tienen una filosofía y es darles un apoyo económico a quienes acceden a educación superior. Generación E lo va a dar en matrícula. ¿Por qué no nos unimos y generamos una línea fuerte que a todos los jóvenes que quieran ingresar a la educación superior pública en todo el país, recuerden son 61 instituciones, que pasen, que sean admitidos y que cumplan con un nivel de CISBEN que es como el punto de corte, recibirán del Estado el aporte para pagar la matrícula, la manutención y lanzaba el presidente hace poco, desde Florencia a Caquetá, un conjunto de estímulos y de aliados. Se unió a Copetrol, se unieron instituciones que brindan cursos en materia de inglés, de competencias socioemocionales, red de bibliotecas, red de museos, transporte aéreo, transporte terrestre, ir a Érica, bueno, y qué sentido tiene invitar tantos a aliarse, porque yo creo que el proyecto de educación superior es de todos, es casi que una decisión de familia. Entonces estamos allí, además mostrándole al joven en las distintas regiones que educación es un proceso de educación, cultura y deporte. Estamos con un reciente Ministerio de Deporte, nos hemos unido también con la primera dama en alianza con los sacudetes, que son puntos de encuentro comunitarios para hacer distintas actividades deportivas donde tendrán privilegio los jóvenes de generación E. Y números, ya van más de 63 mil beneficiarios en todo el país, en más de mil municipios. Y el último, es excelencia, son los mejores, como lo dice su nombre, pueden aplicar a universidades públicas o privadas de la mejor calidad, el Estado concurre con todo el valor requerido para que estos jóvenes tengan un excelente desempeño en las distintas instituciones del país. Si sumamos todos los beneficiarios, van más de 67 mil. Y una fecha clave, hoy es lunes, pero se aproxima 19 de octubre, siguiente es sábado, ese día llegan las pruebas a haber 11. Ese día además le va a llegar una información a todos los jóvenes de estas posibilidades que yo he mencionado, de cómo acceder. Clave que lo tengan en cuenta, porque ya serán los meses de noviembre y diciembre el tiempo para poder decidir cómo apoyamos con generación E. Los siguientes beneficiarios del año 2020. Recuerden que por año son 80 mil beneficiarios hasta llegar a 336 mil. En este cuatrienio del gobierno de Iván Duque. Señora ministra, escuchándola, todo lo que nos ha venido contando, no solo en el cumplimiento de los acuerdos, sino también de las otras acciones que se han venido adelantando, usted diría que se le está cumpliendo a los estudiantes, a los líderes, a esos acuerdos, se están honrando esos acuerdos, o hay algo que realmente no se está haciendo en este momento y que deberá reforzarse en los próximos meses para darle cumplimiento a lo pactado, por lo menos ahora que estamos a punto de llegar al primer año de vigencia de esos acuerdos. Yo creo que se le está dando cabal cumplimiento a todos los acuerdos. Yo le diría una palabra más allá de solo mencionar los acuerdos. Se le está cumpliendo al país. Este es un país que anhela y a mí me congratula, me reta en la posición que tengo, pero que usted vaya a espacios políticos, de Congreso, sociales, de veedurías ciudadanas y que todo el mundo esté queriendo poner el tema educativo de primero. Entonces ese es un compromiso que tiene el presidente Iván Duque y todos los que trabajamos en el equipo con todo el país. Por eso hago una referencia al presupuesto general de la nación, que son 44 billones, una cifra que no se había visto. Y claro, dadas las conversaciones de las últimas semanas, las distintas protestas, pues yo sí creo que hay que hacer un ejercicio muy importante de ofrecer comprensiones, de volver a traer los números a la escena. Yo sé que bienvenidas las diferencias, pues de eso se trata también construir país. Hemos sido muy respetuosos de estas diferencias, todo que sea una vía pacífica. Simplemente recordarles que se está honrando, están los recursos y que ahora el reto está en mostrar cómo ejecutamos esos recursos. Bueno, esa es la posición de la ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo. ¿Qué dicen los estudiantes? ¿Qué dicen los líderes de esta protesta? José Cárdenas es el secretario general de ACRES, que es una de esas organizaciones de estudiantes universitarios que precisamente forma parte de esa mesa permanente que mantienen con el Ministerio de Educación. Estuvo en esa negociación y está también de manera permanente en los procesos de evaluación. Esto nos dice José en torno a los cuestionamientos que los estudiantes universitarios le formulan al acuerdo. Mi nombre es José Cárdenas, soy secretario general de ACRES y miembro de la mesa de negociación con el gobierno que está haciendo el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos firmados el pasado 14 de diciembre. Nosotros el próximo 10 de octubre estamos convocando a una jornada nacional de movilización por tres motivos. Primero, exigiéndole al gobierno nacional el cumplimiento del acuerdo en su integralidad. Segundo, el respeto de la autonomía universitaria. Y tercero, la garantía que debe ejercer el gobierno nacional de la protesta pacífica. Quisiera hacerle tres preguntas puntuales a la ministra de Educación. Primero, ¿por qué, como ella lo aceptó, el gobierno nacional está incumpliendo en temas de derechos humanos lo acordado? Se acordó que se iba a documentar, atender y hacer seguimiento a todos los casos de violación de derechos humanos en el marco de la protesta social. Se están documentando, pero no se están atendiendo ni haciendo seguimiento a todos estos puntos. Es importante que la ministra responda por qué no se está cumpliendo este punto. Segundo, en el marco de la autonomía universitaria, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, ha dicho que no existe sitio vedado para la ley. Es decir, que él autorizará el ingreso de la fuerza pública a nuestros campos universitarios. Quisiera preguntarles si está de acuerdo en saltarse este principio de autonomía universitaria y qué piensa sobre lo que ha dicho el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa. Y tercero, en relación con todo lo que tiene que ver con la protesta pacífica, por qué el gobierno nacional permite que la fuerza pública reprima e infiltre la movilización, si esto va en contradía de la misma ley, cuando el gobierno tiene que garantizar el derecho constitucional a la protesta pacífica. José Cárdenas, señora ministra, secretario general de Acres y miembro de la mesa de negociación con el gobierno. Su primer cuestionamiento, luego de anunciar por qué la protesta de este jueves en todo el país, tiene que ver con el componente de derechos humanos que estaba planteado justamente en ese acuerdo. Bueno, pues responderle a José, que nos vemos siempre a menudo en esta mesa y a todos los televidentes, que claro que se ha cumplido. Parte de estas 62 instancias, pues han sido la mesa especial de derechos humanos, adicional al tema que se toca en la mesa general. Ha estado la Defensoría, ha estado la Procuraduría. Es un tema donde obviamente no solo es documentar, pero se encuentran acciones de distintos actores del sistema y tenemos que lograr, pues generar estas garantías, porque yo creo que este es un sector que trabaja permanentemente por las garantías a la integridad de todos los miembros y el colectivo de la comunidad educativa, pero también tenemos que ser ejemplo de cómo vamos a garantías de esta integridad y de estas condiciones pacíficas a la protesta al resto de la sociedad, Erika, porque esta era la primera pregunta que te contesté, pero va muy ligada cuando hablamos de las marchas, de la protesta. Evidentemente lo he dicho en todas las instancias en las que he podido y lo ha mencionado el señor presidente, todo el respeto a las marchas, a la protesta pacífica. Él hacía mención, yo creo que hemos trabajado mucho con las universidades en virtud del respeto a su autonomía para conocer distintos protocolos que den garantías a todas las comunidades sin estar vulnerando la autonomía universitaria. Estos han sido espacios con la personería de Bogotá, particularmente para el caso de Bogotá, con la Secretaría de Seguridad de Bogotá, las universidades, miembros de la Policía Nacional, experiencias como la Universidad Nacional, que lleva por años definiendo unos protocolos justamente para ser garantes de los derechos de todos. No se nos puede olvidar que ese es el principio. Y pues lamentablemente tengo que aprovechar estos micrófonos para recordar lo acaecido con el ICTEX. Yo creo que este país merece hacer una reflexión fuerte. Bienvenidos los disensos, bienvenidas las formas pacíficas de expresión. Pero no puede ser que entidades que algunos actores de la sociedad califican como que tienen temas por mejorar. Y bienvenido porque yo creo que si alguien se ha tomado en serio hacer una reforma integral al tema del ICTEX es nosotros y la estamos haciendo conversada, construida, apenas vamos dando los pasos, escuchando a los deudores, a los jóvenes de la mesa, a los maestros, a los rectores, etcétera, para que la reacción sea claramente vandalizar, quemar la entidad y atentar contra más de 500 personas. Y hago esta reflexión porque si usted mira las redes sociales, pues por las redes sociales es muy fácil primero difundir información que en algunos casos no es cierta y en otro adjetivizar de una vez y ponerle un calificativo a una instancia. La invitación es trabajemos por esta reforma, sé que hay muchos deudores de la entidad, pero sé también que hay muchos padres de familia jóvenes que anhelan poder tener un crédito educativo. Entonces lo que siempre digo Erika es que con ejemplos como esto, con entidades como estas que son entidades del Estado, de todos los colombianos, trabajemos por reformarla, podamos decir estas diferencias en una mesa de forma tranquila y cuidemos también entidades que por años le han servido al Estado, sin olvidar la vida de los funcionarios de esa entidad, de muchos contribuyentes que estaban allí haciendo sus créditos, incluyendo menores que se encontraban presentes en la entidad. Así que para poder, digamos, dar todo el cuidado a estos procesos, y hablo de cuidado en su acepción integral de todos los colectivos, de todos los actores, pues creo que estamos haciendo un ejercicio importante entre las instituciones de educación superior, entre las instituciones de veedurías ciudadanas, personerías locales, instancias de seguridad, para que logremos definir cuando uno hace un ejercicio de estos cuál es el camino, cuál va a ser la ruta para la marcha, y cómo dar las garantías para poder tener seguridad para todos. Aquí las garantías son obviamente para los estudiantes, para las entidades del Estado, para la ciudadanía en general. Y han salido muchos artículos de prensa, Erika, que yo prefiero más bien esperar a que continúen las investigaciones, pero sí decir que estos artículos se refieren a varios grupos, que mal haría yo en decirle un nombre, dos, tres, pero sí estamos en espera de que se puedan conocer, porque yo creo que le hacen mucho daño al país, le hacen mucho daño a la educación. Claro, porque se ha venido advirtiendo, y así lo reconoció la propia Policía Metropolitana de Bogotá, que hubo infiltración de uniformados, precisamente ese día de los desmanes, en el caso de la sede del ICT, pero se han venido también revelando investigaciones en torno a estructuras que están tratando de vandalizar. Hay una aclaración, Erika, en redes circuló una información que hablaba de infiltración de uniformados, luego la policía está con comunicado donde no dio pie a estos comentarios, eso no ha dado ese resultado, no lo han dado las investigaciones, entonces hay que ser muy cuidadosos a la hora de definir estos infiltrados. La primera salida es asociar a una de las partes, yo creo que el Estado somos todos, y como me lo han dicho las directivas de las distintas universidades, es clave que se puedan dar estas investigaciones y que el país comience a saber qué es lo que está ocurriendo, obviamente para preservar todo este derecho pacífico a la protesta, al disenso y también para preservar la integridad de los ciudadanos y de quienes ejercemos la labor que es muy retadora, pero muy importante de dirigir y ejecutar la política pública educativa. Porque el otro grupo, precisamente, ministra, es aparentemente estructuras que están tratando de vandalizar las protestas pacíficas de los estudiantes, los líderes universitarios han dicho que las protestas de esta semana van a ser pacíficas, que ellos se comprometen a ello, pero desafortunadamente ocurren este tipo de escenarios que terminan en acciones que ponen en riesgo la vida de las demás personas, entonces hay una situación de malestar, de inconformidad de muchas personas que se ven afectadas por esa situación y también se habla de exceso de la fuerza pública y puntualmente algunos temas relacionados con lo que pregunta el estudiante Cárdenas tienen que ver con la autonomía universitaria y precisamente con también garantías para que ellos puedan ejercer esa protesta de manera pacífica. Bueno, como te mencionaba, se han hecho reuniones estos 10 días a raíz de los hechos acaecidos con muchos actores, con los rectores, con personeros, con representantes de la policía, de las secretarías de seguridad en procura. Erick, yo creo que eso es muy importante para el país de que las mismas instituciones con las instancias locales definan estos protocolos, hoy incluso había una reunión para el caso Bogotá, definiendo cómo ser garante de esta protesta pacífica para todas las partes, para quienes hacen parte de la manifestación, de la protesta, de la marcha, para quienes están en las instituciones educativas porque continúan las clases, las jornadas académicas y para la ciudadanía, también obviamente resguardando como prioridad la integridad de todos estos seres humanos que son tan importantes para el ejercicio de lo público y para el ejercicio ciudadano y de todos los bienes públicos. Llámense instancias del Estado que están y estamos hablando de temas de transporte, estamos hablando de temas de instituciones públicas como es el caso de ICTEX, usted vio que hubo agresiones también a ciudadanos mayores que iban pasando por algunas de estas protestas, a periodistas también, así que yo creo que ese es el llamado, Ericka, nos pone un punto muy, o nos invita a un punto bien importante y es como lo han dicho los jóvenes, los representantes de los estudiantes, a que este ejercicio del día a día sea un ejercicio pacífico, con todas las garantías para las partes y ya nosotros como Estado, como Ministerio de Educación, cumplir, honrar, seguir trabajando con todos los temas que ya les he comentado, que al final van totalmente a beneficiar a estudiantes, maestros y a la institucionalidad de la educación superior pública. Déjeme insistir, Ministra, la interlocución también contempla la fuerza pública, es decir, porque hay muchos estudiantes, incluso muchos rectores, se quejaron aparentemente de excesos frente a la intervención del ESMAD. Claro, han estado en estas mesas representantes de la fuerza pública también, para el caso de Bogotá, de la personería, que yo creo que hace un trabajo muy importante, recordar que Bogotá cuenta con gestores de convivencia, que son como, digámoslo así, el primer grupo que se encarga de acompañar y de evitar que los enfrentamientos lleven a otras instancias y teniendo todos los, casi que todos los miembros de las distintas instancias tomadoras de decisiones, yo creo que han sido reuniones interesantes, hay instituciones que no conocían estos protocolos, que se suman justamente para poder garantizar la integridad de todos los ciudadanos, la autonomía y que podamos seguir ejerciendo las distintas tareas que tenemos desde lo público, lo educativo y los ciudadanos. Claramente aquí hay 12 situaciones o 12 escenarios, el de los estudiantes que protestan, bienvenida a la protesta social, de una perspectiva pacífica, reivindicativa de derechos y luego están aquellos que pretenden vandalizar esas protestas, ministra, y que la ciudadanía no tolera. De acuerdo, que son los que ojalá las investigaciones, como leíamos en los diarios y revistas del fin de semana, pues ya están comenzando a dar cuenta, esperemos que estén todas muy bien documentadas para lograr entender qué está pasando allí y que lo educativo se quede en la instancia en la que nos gusta a todos, a los jóvenes universitarios, a los maestros, que es un terreno de reflexión, que es un terreno de escucha activa, de construcción colectiva y no de los hechos que se han venido presentando. Porque la autonomía universitaria se tiene que respetar, se tiene que garantizar. Hemos sido muy respetuosos de esta autonomía en cada decisión. Recuerden que la autonomía, y lo ligo, Erika, a los temas de corrupción, para pasar también a mencionarlos porque, digamos, de la semana pasada a hoy, van cambiando los temas con los que se alude la jornada del 10, está bien, digamos que son dinámicos. Es una agenda dinámica de temas. La semana pasada era lo acaecido en la universidad distrital con temas de corrupción. Y puedo decirle particularmente, porque era una institución que me correspondía a mí como secretaria de Bogotá, que ha presidido, que desde el año 2016 veníamos haciendo reiteradas denuncias contra ese instituto de extensión. No verbal, consta en acta, así hay todos. Pero el punto es que estos consejos directivos son colegiados. Ahí hay representantes de todos, de los estudiantes, de los maestros, de los directivos. ¿Cómo ser más efectivos con las pruebas y con la evidencia para que las investigaciones den cuenta más rápido? A hoy ya está en Procuraduría y Fiscalía. La actual secretaria de Educación ha hecho una tarea muy importante que ha llevado a que estas investigaciones, ojalá, den resultados pronto y casi que sean el primer resultado que avizore para conocer qué está pasando en las finanzas de la universidad distrital. Usted sabe que el Consejo Superior ha venido sesionando en esta coyuntura muy reiteradamente. Hoy estaban en sesión del Consejo. El señor rector se aparta durante un mes para que se puedan dar las investigaciones. Y yo creo que la bandera contra la corrupción no es una bandera de una sola parte de la sociedad. Debe ser una bandera de todos. Así que frente a este clamor que los estudiantes mencionaban las semanas anteriores, decirles que somos equipo, que ahí estamos para conocer de primera mano y ayudar en todos los procesos de denuncia, acompañamiento. Instar también a los consejos superiores, Erika, porque a veces uno llega y pone el tema y es una voz de nueve. Entonces, para que usted pueda tomar medidas se necesita que haya aprobación total. Y yo creo que con el uso de los recursos, entre más la información sea pública y se ponga sobre la mesa, esto va a ayudar mucho. A veces cuando usted revisa, justamente en virtud de la autonomía, el panorama de la universidad, pues le dan unas cifras genéricas y no necesariamente le permiten conocer las cifras de cada uno de los institutos, de cómo se está ejecutando. Me parece que una lección del caso que nos acabece y que se está investigando es que cuentas sobre la mesa, denuncias muy bien documentadas. Y yo creo que con eso, cada consejo superior cada vez tiene que ir tomando una postura enfática, reiterada. Casi que cada sesión del consejo superior, tener una sección de seguimiento a la ejecución presupuestal. También, obviamente, la Contraloría, con todo el proyecto que tiene Compromiso Colombia, está tomando proyectos, usted sabe que con los colegios que encontramos en Problemados del FIE, es uno de los puntos. También está mirando Compromiso Colombia los recursos de regalías ejecutados en universidades. Justamente porque hay obras que llevan tres y cuatro años que no se han terminado. Así que, qué maravilla que se haga tan explícito el compromiso en virtud de la autonomía, de una autonomía bien entendida, de poder pedirle a la sociedad información de cómo se están ejecutando estos recursos. Estaremos muy al tanto de todo lo que ocurre en la universidad distrital, de la mano de la Secretaría de Educación y de los demás miembros, esclareciendo una situación que es muy importante y que seguramente dará pie a más investigaciones dentro de la institución hasta que se debele la claridad del manejo de los recursos. Pues y ahí están precisamente los estudiantes también ejerciendo una veeduría permanente frente a lo que está pasando de manera muy lamentable, muy vergonzosa en la universidad distrital. Señora Ministra, antes de pasar con otra líder estudiantil universitaria, el tema del ICT, se está avanzando en esta reforma, teniendo una interlocución con todos los sectores involucrados y puntualmente en el caso de la sede de Bogotá, ¿cómo se va a tratar ese tema luego de los lamentables hechos que también se presentaron allí? Con respecto a la sede, la semana pasada tal vez algunos de los televidentes nos vieron, estuvimos trabajando desde allí y no solamente mostrando nuestro voto de solidaridad y confianza en los colaboradores del ICT, sino mandando una señal también para que el país fuera consciente de los hechos acaecidos. Se estimaron los daños, están las aseguradoras entrando a cubrir, ya esta semana inicia la obra de reparación de todo el primer piso, donde no solamente se dañaron equipos, sino se dañó estructura. Usted sabe que se quemó una parte de este piso para poder entrar 100% a funcionamiento, pero el ICT no ha parado y prueba de ello, solo para darle un dato, es que el sábado siguiente a los hechos vandálicos sesionaron en una oficina que tienen cerca de la calle 53 para poder hacer trámites y esto para darle tranquilidad a los usuarios de cada uno de sus créditos educativos, de todas las condiciones del mismo y así siguen. El ICT ha hecho un plan a través de sus sistemas de información y los distintos puntos, ese punto en Bogotá y los puntos que tiene en el resto del país. Así que, digamos, un parte de tranquilidad y agradecimiento a todos los colaboradores del ICT que a pesar de estos hechos están respondiendo porque hay mucho estudiante que necesita tanto todos los temas de planes de alivio, de realidad de sus créditos, como nuevas operaciones. Hasta ahí la situación acaecida en los hechos de hace semana y media. Con respecto a lo que viene, pues, y hablando con el señor presidente, pues siempre es recurrente, Erika, hablar como de cuatro temas. Primero de ello, tasas y plazos, que siempre es una pregunta. ¿Dónde tiene uno que mirarlo con cuidado para hacer una propuesta equilibrada? Porque no se trata de solucionarle solo la situación a unos, sino dejar una entidad seria para el país en los años venideros, que es cuando usted piensa una reforma. Los recursos son públicos, por lo tanto usted los recursos no los puede regalar, tiene que condonarlos, pero sí encontrar un ejercicio financiero que sea más cercano a lo que pueden hacer las familias colombianas y en ello estamos. Eso va atado a los recursos que transfiere también el presupuesto nacional al ICTEX. Es cómo encontrar fórmulas, no solamente para generar planes de alivios a los ciudadanos, sino también posibilidades de nuevo crédito educativo. Sobre los alivios se han tenido muchas mesas con los deudores. Hay medidas que ya se han comenzado a tomar, que son, digámoslo así, de corto plazo, otras son las que hacen parte de la reforma integral. Lo otro es financiamiento mismo del ICTEX. ¿De dónde vienen los recursos del ICTEX? ¿Cómo hacer que no solo vengan del presupuesto nacional, sino otros productos muy dirigidos a la educación superior, a las instituciones, que sean productos también crediticios, de financiación, que den otra posibilidad? Yo creo que un sistema educativo, tal vez en los 20, 30 minutos que llevamos de programa, hemos sido reiterados en hablar del fortalecimiento de la educación superior pública y es una prioridad. Pero no existe un sistema educativo, digamos, robusto, si en paralelo también no hay la opción de crédito educativo, Erika. Muchas familias lo requieren. Para que también se beneficien. Para que se beneficien y que puedan ingresar muchos más. Otro tema es la gobernanza. ¿Cómo generar una junta directiva, un espacio que permita ejecutar, que sean expertos en el tema, pero que también tengan voz, obviamente como lo han pedido los estudiantes, las entidades territoriales, etcétera? Hay muchas instituciones de carácter público y privado, rectores, que han estado trabajando en la Junta del ICTEX, también con propuestas al respecto. Yo espero que en todo el ejercicio se han hecho más de ocho mesas sobre este tema y en lo que corra del año ya podamos terminar por lo menos con unas buenas ideas ya concretas que nos permitan hacer este tránsito del ICTEX, que vaya resolviendo problemas actuales, pero que sea responsable con lo que viene. Y para lo que viene, la digitalización. Necesitamos un ICTEX donde toda la operación sea digital, donde los estudiantes y los padres de familia tengan más facilidades y donde no solamente sea entregar un crédito. Con estos temas de deserción, con estos temas de realidad socioemocional de los jóvenes que vivíamos hace unas semanas, triste, pues nos damos cuenta que esto no es solamente un tema de recursos, esto es de hacer como que el ICTEX sea una entidad aliada del ministerio y de las universidades para hacer un acompañamiento mucho más cercano al estudiante y a su familia. Sin duda. Ministra, Jennifer Pedraza, líder estudiantil, la conoce usted bien, por supuesto, todos los colombianos. Ella fue una de las estudiantes que estuvo en cabeza de toda esta mesa y, por supuesto, del movimiento estudiantil que generó los acuerdos. ¿Cuál es el cuestionamiento que tienen aquí en Opina Bogotá? La ministra de Educación, María Victoria Angulo, miente cuando afirma que se han cumplido plenamente los acuerdos establecidos entre el movimiento estudiantil y el movimiento profesoral con el gobierno nacional. Ellos han tomado la definición de incumplir uno de los puntos fundamentales del acuerdo, que es lo que tiene que ver con la financiación de colciencias. El acuerdo establece que de los saldos presupuestales, o sea, las sobras del presupuesto de cada año, el 20% se van a destinar para colciencias hasta por 300 mil millones de pesos. Lo que sobró el año pasado fueron 5.3 billones de pesos, según los últimos informes del Ministerio de Hacienda. Es decir, que el 20% de 5.3 billones de pesos corresponde a 1.6 billones que en teoría deberían venir para colciencias. Está bien, el acuerdo dice que máximo van a ser 300 mil, luego esos 300 mil millones de pesos deberían haberse asignado para la financiación de colciencias, pero el gobierno y el Ministerio de Hacienda han tomado la decisión de incumplir este punto del acuerdo. El problema es que si incumplen los 300 mil de este año, como ya lo hicieron, y los 300 mil del próximo y los 300 mil del próximo, y así hasta el 2022, serán 1.2 billones de pesos para la ciencia y la tecnología, con los que el gobierno nacional se comprometió que ha decidido incumplir. Así que por eso nos movilizamos este 10 de octubre. Es falso que estos 300 mil millones de pesos afecten de manera importante el déficit fiscal del país. El profesor Álvaro Moreno de la Facultad de Ciencias Económicas demostró cómo no afecta el déficit fiscal y el gobierno nacional mantiene silencio porque académicamente ha perdido el debate. Es claro que es una decisión política de incumplir este punto del acuerdo y por eso volvemos a las calles a movilizarnos, eso sí, pacíficamente, el 10 de octubre. Movilización pacífica, ministra, puntualmente de este punto que le toca a Jennifer Pedraza. Bueno, pues muy bien, después de escuchar a Jennifer, también la oportunidad de explicarle a todos los colombianos, Erika, que ya hoy ejercen sus funciones en distintos trabajos, que además valoran lo que es vivir en democracia, que yo las leyes no decido cuándo las cumplo o cuándo no las cumplo. ¿Y a qué me refiero? Cuando uno habla de los saldos que quedan del ejercicio macroeconómico, como lo ha mostrado reiteradamente el Ministerio de Hacienda, pues tiene que cumplir varias cosas a las que el país está circunscrito y es el modelo que al momento tenemos económico, la regla fiscal, y mantener un déficit que no puede superar las estimaciones. Con todo lo anterior, y esto seguramente si me oyen aquí cualquier otro sector, Erika, o sea, cualquiera estaría pendiente de semejante cantidad de recursos que le estamos dando a la educación superior pública, porque lo requiere familias en acción, porque lo requiere salud, pero bueno, se le ha dado todo el impulso al sector educación. Pero además de que usted le da todo el impulso, que ustedes conozcan las normas para coexistir y para tener un desarrollo económico, pues eso no es falta de voluntad política. A mí sí me parece bien interesante y pedagógico aclarar que las leyes, mientras están vigentes, el marco normativo, el marco fiscal, pues es para cumplirlo. No es un secreto, como lo saben muchos de los colombianos, la realidad financiera que le tocó enfrentar al gobierno del presidente Duque. El país va avanzando, ya se ven esbozos de recuperación, pero es claro que el ejercicio del año pasado, recuerda cuántas entrevistas nos hacían de cómo cerraría, no lo sabíamos, se supo en el primer trimestre, pero al revisar ya los indicadores, tanto del déficit como de la regla fiscal, no quedaron estos saldos. Pero, o sea, siendo esto una realidad práctica de que no quedaron, el presidente Duque, No quedaron los 300 mil millones de pesos que se tenía previsto. No quedaron saldos. Entonces, frente a eso usted no podía aplicar ningún porcentaje y no estaban los 300 mil. Pero reconociendo lo importante que es el tema de ciencia y tecnología y honrar los acuerdos, se hizo un esfuerzo que no es nada despreciable y yo creo que a veces también se pierde el contexto de las cifras, Erika. 78 mil 500 millones que ya se sumaron al presupuesto de conciencia. Solo para darle un dato, esto puede ser el presupuesto de todo un año de funcionamiento de un sector, de un ministerio. Entonces, yo creo que muy importante el tema educativo, honremos los acuerdos, pero hagámoslo en el marco de la ley vigente. No desconozcamos presupuestos que para otros sectores pues serían casi inimaginados, que tenemos la fortuna de tener un presidente que le da todo el respaldo a la educación, la ciencia y la tecnología y a esto le sumo, seguramente usted invitará un día de estos también al director de conciencias para que le cuente la ejecución de toda la plata de regalías para el sector de la ciencia y la tecnología y la inversión de conciencias de ciencia y tecnología ha superado en un año lo que en el periodo de siete años anteriores se había hecho en cuatro. Entonces, yo creo que hay que ser cuidadoso, hay que ser atento a la realidad que nos da el Estado para ir avanzando con toda responsabilidad. Estos 78.500 millones ya están incorporados en el presupuesto de conciencias para el 2020. Aclarar, Erika, que la dinámica de los saldos es si se dieran se tendrían que incorporar en el presupuesto siguiente. Entonces, tomamos la misma dinámica, es decir, el ejercicio no los dio, pero de inversión nos priorizaron al sector educación 78.500 más, además de toda la plata del año 2020 que ya está incluida en el presupuesto general de la Nación y que tuve la oportunidad en la última mesa de los estudiantes y de los maestros tomar rubro por rubro para indicarles dónde no solamente le estábamos cumpliendo a la educación superior sino donde le estábamos cumpliendo a la primera infancia, a la básica, a los maestros, así que pues esta es la respuesta a esa inquietud. Pero adicionalmente hay un acto legislativo que va a fijar recursos del sistema general de regalías precisamente para todo el tema de proyectos de inversión de desarrollo educativo y se le destinará 10% de esas regalías a ciencia, tecnología e innovación. Qué bueno que usted me lo pregunta porque al tenor de explicar todo el tema macroeconómico y financiero había olvidado mencionar que el señor presidente, la ministra de Minas, el DNP, bueno las carteras que corresponde están liderando una reforma constitucional a las regalías y queda por primera vez explícito dentro de los sectores de desarrollo social, educación. Eso era clave para el proyecto que discutiremos el año entrante que es la ley bienal para los siguientes dos años que seguramente serán aún más recursos para el sector y adivinen para qué son, para ciencia, tecnología e innovación. Y lo otro lo menciona Erika es mantener el 10% de estos recursos para algo tan importante como son las actividades de ciencia, tecnología e innovación, el sistema mismo y van a ir directamente a lo que será en pocos meses el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y seguramente cuando conozcamos también los resultados de la misión de Sabios ellos serán una serie de recomendaciones, de sugerencias para aún hacer más robustas todas las inversiones para este aspecto de ciencia, tecnología e innovación articulando también esfuerzos con el sector privado que está llamado también a trabajar precisamente para pasar de una economía de productos, bienes y servicios a una economía del conocimiento que es lo que realmente requiere nuestro país. De acuerdo Erika y poner las cifras y las situaciones en contexto. El sector de la educación superior pública yo diría que 10, 15 años sin recibir estos recursos y no lo digo como un tono de consuelo, lo digo con un tono de responsabilidad, de compromiso porque estos 4.5 billones más de 4.5 billones representan de verdad un salto enorme estamos además trabajando porque se dan las discusiones para dejar una senda mediano y largo plazo no solo por responder a estos cuatro años así que bienvenidas todas las ideas como siempre hemos estado en la mejor disposición con los jóvenes con los maestros para seguir construyendo y también muy bueno que la sociedad y quienes nos escuchan estén permanentemente preguntando bueno, con estos recursos ¿qué pasó? yo creo que esa es la siguiente parte de la más que el cuestionamiento ciudadano de la dinámica ciudadana y así todos vamos construyendo no solamente hay que exigir a una de las partes estamos en una democracia donde tenemos deberes y derechos hemos tenido un compromiso total con la educación superior pública ahora avancemos y seguiremos año a año mostrándole al país estos recursos yo tengo una esperanza muy bien cimentada en que entregaremos una educación superior con muchas más capacidades científicas humanistas con un reconocimiento a sus maestros y a la dignidad de los mismos y al andamiaje científico que ojalá anime a las siguientes administraciones y gobiernos a siempre tener de primero este sector respeto entonces a la protesta la protesta pacífica de los estudiantes universitarios a la autonomía universitaria pero claramente hay que cerrarle las puertas a esos vándalos que intentan precisamente deslegitimar las demandas de los estudiantes universitarios en el país señora ministra de educación maría doctora angulo gracias por responderle a los estudiantes que también siempre están interesados en escucharla por supuesto a los padres de familia en general a toda la sociedad este jueves nuevas protestas de los estudiantes en el país y el llamado es a eso a que sean pacíficas y con argumentos muchas gracias por haber estado en la opinión y un saludo a todos los televidentes que se tomaron esta hora para estar al tanto de qué está pasando en el sector educativo muchas gracias a todos también a los que nos acompañan noche tras noche en este opinión Bogotá el espacio para las entrevistas para el debate y para el análisis en el canal capital hasta una próxima oportunidad muy buenas noches Chau!